y efectivamente ese paso es el que entre otras cosas avala el esquema del pachacuti yanqui lo están disfrutando lo están vibrando todos no 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 o sea cuando no estoy seguro se los pregunto y no estoy del todo seguro porque estoy poniendo tanta cosa junta y en una reunión tan atípica porque no es que te cuento con el día de mañana al respecto sí 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 con gusto cuando me encuentro ok eso qué quiere decir vieron cuando nombre digo cuál es el problema habíamos hablado una cosa y ahora me está diciendo otra cosa distinta habíamos dicho una cosa y ahora me dice otra cuál dijimos que era le pregunto específicamente a quien necesita repensar el tema cuál dijimos que era la dialéctica interna dentro de ese paso no era por eso esa es la dialéctica que me arma por eso son tres niveles de dialéctica con lo externo dialéctica entre dos pasos que representan el arbolito el otro fruto del otro fruto externa a ese paso pero no afuera y en cada uno la dialéctica interna todos junta toda la información que te estoy dando la dialéctica verbalizar está muy bien lo que me dice es dialéctica respecto del paso 1 pensar verbalizar una palabra tuya bastará para salvarme no un pensamiento tuyo está claro la palabra salva el pensamiento es caos muy bien pero adentro de la del de cada paso vimos como cada uno de los frutos del árbol seguía dos palitos adentro de cada paso hay una dialéctica escondida cuál es la dialéctica escondida en el segundo paso la dialéctica entre decir y hablar efectivamente entonces ahora ya está ya está todo de velado cuando yo me tengo que remitir en mí a ver dónde dije una cosa y estoy haciendo otra donde lo que no lo estoy cuando afuera un maestro tiene la amabilidad de encarnarme no me importa lo que te voy a hacer otra entonces me trae informada gente que no va a hacer lo que dijo y que me va a frenar ahora yo no quiero cambiarlo al otro eso está prohibido en magia cambiar al otro eso es magia negra yo no quiero que el otro cambie y haga lo que dijo el otro es un hipócrita que hace lo que lo que se le cantan las ganas no importa lo que hablamos lo que yo quiero que es que a mí no me frene eso es todo lo que yo quiero me entiendo entonces que hago desactivo de mi universo el hecho de mi universo puede entrar el fulano que dice una cosa y hace otra porque lo desactivo porque dejo de informar al universo de que lo admito con que lo admito si yo en mí lo admití primero está todo clarísimo claro entonces inmediatamente cambia entre otras cosas todo sucede muy instantáneo yo te lo queodifico en 11 pasos pero quiero que y más instantáneo va a ser cuanto más estemos entrando en nueva era vamos bien no mire la hora prohibido mirar la hora porque se acelera el tiempo escúchenme yo estoy acá te sale el mismo precio es el único lugar donde te piden perdón por darte más no me va a llevar 25 minutos media hora que es lo que queda que hago doy todo rapidísimo y mal o quieren que nos tomemos media horita más y lo doy bien qué buena elección yo siempre digo este es el único lugar donde te piden perdón por darte de más no de menos este perdón les quiero dar media hora más pero este yo me hice 15 mil kilómetros piensa pobrecito yo entonces digo y mañana tengo que seguir así el fin de semana que viene y etcétera bueno ahora bien y vuelvo allá dejo la maleta y me voy a chile y en chile chile no méxico en méxico este bueno y así sigue este ahora bien todo esto sucede todo junto yo te lo decodifico en pasos porque bueno de algún modo es como un rayo tienes que estar 20 años estudiando física para entender todo eso que sucede en un rayo 20 años te lleva a entender todo eso que pasa en el minuto de un minuto en los tres segundos de un rayo bueno ahora bien a dónde te lleva el psiquismo cuando has ordenado las palabras te sientes distinto sentimiento sentimiento y ya luna me entienden te lleva el sentimiento lo primero que sucede que es te sientes distinto no era sea lo externo se fue ordenando desde lo interno si no es la ira contra el otro no porque no la vas a sentir vas a disolverla porque ha cambiado el foco de la cuestión está claro y ese otro al revés lo empiezas a ver como el aliado que te muestra que es en ti lo que el otro interior decidía por ti cambia la relación que tienes a la situación entonces cambias internamente también lo que sientes igual ocurre con el otro en ti al ocho lado para generar la realidad del otro que es cuando tú has logrado decir bien la frase de lo que quieres lograr quiero que me compre ay no como quiero que me compren yo quiero que como que hayas ordenado bien la frase y le informas al universo lo que quieres encima cuando aprendes en segunda mitad de método amplificar con energía lo que quieres el otro ya no te puede frenar en la idea ya no te puede frenar en la frase te va a buscar el sentimiento sí pero yo siento que igual no puede ser que porque al mundo le estoy diciendo lo que yo quiero en vez el otro te espera en el paso siguiente tú haces el mismo recorrido ahora te tienes que apropiar de tus sentimientos en forma inmediata precisamente por eso el método ubica la luna y el método ubica el cómo cómo te sientes el mundo del cómo el mundo de los afectos y el mapa de lo de pachacuchilla de pachacuti yamqui de los incas ubica la luna el mundo de los sentimientos de los afectos porque porque efectivamente cambia tu afecto hasta acá se entendió tenemos tres dialécticas tres pasos dialécticos y en cada uno la dialéctica interna todavía no dije cuál es la dialéctica del tercer paso vamos bien la dialéctica del primer paso orden caos con qué salgo de esa dialéctica de ese paso con la palabra la dialéctica de la palabra hay ya me perdí con qué entro al paso uno o sea cuando me el manual me dice remita sea el paso uno ahí tiene el problema interno cuando afuera me encuentro con que choco contra el caos contra el orden no 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 también sí estamos cuando afuera choco contra un caos que me frena o un orden que me frena remite hacia el paso uno grandioso qué excusa te queda hermano en cada conflicto de la vida cotidiana tendrás el activador o desactivador dentro tuyo y función eso es lo peor ahora bien entonces paso 2 voy al paso 3 en el paso 3 cambia mi mundo de afectos inmediatamente que cambia como me siento ahí tengo la dialéctica claro estos del paso 1 al paso 2 del 2 al 3 esas son las dialécticas entre pasos y las dialécticas intrapasos son las que estamos estamos revelando todo al pensamiento con que le armo de al dímelo tú que estás necesitando pensarlo al pensamiento con que le armo dialéctica si con la palabra ya y tengo la dialéctica entre pasos y a la palabra ahora estoy tratando de que lo entiendan le armo dialéctica con el afecto de hecho la palabra activa hemisferio izquierdo de la fe la palabra digo bien en el hemisferio izquierdo del afecto el hemisferio derecho paso al otro hemisferio vamos bien perfecto muy bien gracias ahora bien eso es preguntar entiende preguntar no contarme su fotografía bien ahora bien dentro del paso 3 la dialéctica es la del como que significa es la del como esa cosa tan develada por el método de la magia lo primero con lo que el yo te frena cuando tú quieras hacer algo es y como hago yo te la digo así para que nunca te olvides el ridículo que acaba de decir ahí y como hago así de ridículo se te vea voz en magia cuando tu pregunta y como quiere que haga los llamanes ante eso te echan de la montaña no se soporta la pregunta por el como porque 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 si no encuentras el como es porque has ordenado mal el que y si has ordenado mal el que es porque quien ha ordenado no eres tú cuando el como está bien ordenado la buena noticia cuál es el universo te lo envía cómo hacerlo por eso siempre recuerdo se llama la pregunta del bobo y en la primera pregunta que hacemos en occidente a ver la semana que viene tengo que ir al louvre en parís alguien quiere venir les de vela un parecer como que eres que me hubieras avisado dos años no sería magia pelotudo sería una agencia de viaje punto que quiero que entiendas lo primero que el yo pregunta es el como la dialéctica es con él como es difícil entenderlo si no sigue lo que estamos hablando nunca tienes que permitirle al yo que te gane la partida el yo lo primero que va a querer es quedarse tranquilo porque entendió cómo lo va a hacer no le des esa vía porque esa vía es la de la ciencia que es la ciencia una gran develación de los como como sucede que una planta crece por la clorofila el sol y quiere saber cómo y cómo y cómo sucede y no se queda tranquila si no entendió el como a ninguna cultura iniciática le importa el como porque hay una frase que a mí una vez me conmovió y siempre la digo porque me pareció una grandiosa frase esta es una frase llamánica es muy confiable y es el universo tiene un par de recursos más que los que tú supones para ver cómo lo hace tú asegúrate de haberle dicho lo que quieres el universo va a tener un par de recursos más